¡Vamos, fantásticos! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquel se atrapa, de aquel se atrapa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez, ustedes, ¿por qué no? Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Palma, palma, palma ¡Arriba, fantásticos! ¡Aún salta! Las mujeres solteras levantamos las manos arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos en ríos! ¡Arriba, mira! Ya lo nuestro ha terminado, ya no hay paz más junto a mí Con los cuerpos de la gente, ya lo nuestro ha terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Sin ti, mi amor, no sé vivir Si tú supieras todo lo que voy a sufrir Sin ti, mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Las palmas arriba Los hinchas de River, levantamos las manos arriba Palmas, 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 palmas Muchachitas, muchachitas, las peinetas, boletas, el pelo, vamos a misa El pañuelo colorado no te pongas porque la iglesia se escandaliza Un paseo, una vuelta y una plaza Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te consigo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Venirás en el año que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te consigo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Venirás en el año que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos En la espalda ya la han pasado, a lo lejos se va haciendo, también ya pasó el menado Y tu mujer en la casa, a otro besa y abraza, ahora vas a ser el cordial En la espalda ya la han pasado, a lo lejos se va haciendo, también ya pasó el menado Y tu mujer en la casa, a otro besa y abraza, ahora vas a ser el cordial Por eso te digo no te descuides, si vienes a la contra de tu mujer, no la dejes sola, no se escondió El pantalón me pasó a ser cordial, te ves cordial, cordial Eso le pasa por descuidado Coquiao, coquiao, eso le pasa por venir acá Cumbia Aguilera Lo que hacer es Y tú quieras, cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te he soñado Cuantas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer Si supieras cuanto te he esperado, cuanto te he amado, cuanto te soñé He sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos te vi sonreír, usted es yo Quiero ser más, que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar Las palmas, las palmas arriba Recuerdo aquel día en que me decías, nunca te enamores de esa mujer Pero el vecino malo y calicado, oye mi buen amigo debes creer Ella se fue con el sol, no me ha dejado, y hoy en noches de esas ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir, y caminaba diciendo Me ha dejado por qué, me ha dejado por qué, me ha dejado por qué Las palmas, las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Las mujeres solteras Levantamos las manos arriba a todas las chicas solteras Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco, loco Yo que vivo enamorando de tus ojos, de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candón, eres para mi una diosa Te llevas al infinito Yo que vivo enamorándote de tus ojos, de tu boca Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candón, eres para mi una diosa Te llevas al infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Y aunque me vayas a hacer su fin Porque yo no quiero ciento por ciento En la razón de mi existir Porque yo no quiero ciento por ciento En la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Lo quiero por ti, por ti, por ti, los hinchas de River Soy soltero, y hago lo que quiero Soy soltero, y hago lo que quiero El grito de las chicas solteras Esto es Cumbia, a mi veras Vamos todos nuestros fanáticos Vamos los hinchas de River Los hinchas de Boca Para todos nuestros fanáticos y fanáticas Arriba mis altas Vamos las chicas solteras Sí, 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 sí ¡Sigue! ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarme a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? La que yo descubrí al poderte amar Seguimos, seguimos, seguimos haciendo palmas, palmas, palmas ¡Eh, eh, 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 Ahora resulta, no te conjuntas, yo no camino para atrás como te acredito Ya te conozco y sé que no vales un peso de personas como tú Ya no me dejo Usted, no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Te dejo claro que sin ti estoy mejor y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Te dejo claro que sin ti estoy mejor y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Te lo pido por favor Hey, 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 hey Lumbia lidera Deje ser Eso El grito de las mujeres solteras esta noche Si te hubieras quedado cuando te pedí migajas de amor Si te hubieras quedado para no causarme este triste dolor Por no haber comprendido ni el sacrificio de verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te pedí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Ustedes Demasiado Demasiado tarde para ti Como hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti En un carnet fue tuyo y dejaste un anochecer Hoy lo cumplo otra mujer Hoy llegó muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solo que no dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Que hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Ella que me conoce empezó a atacar Pero ¿qué quiere la Chola? Seguimos, seguimos, seguimos Muchas gracias por los bombones Oye amigo, no debes sufrir, no debes chorar en esa boca, ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes chorar en esa boca, ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día, te arrepentirás Porque asesina, déjala, ya no te enamores Deja que te llores, de que tu corazón devore A Orochito Sánchez Esa es muy bonita, esa tiene amiguita, pero bien arrepentirás Las manos arriba, arriba, arriba Che, 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 che Somos los siete hermanos, seguidira Para todos nuestros fanáticos Y fanáticas Arriba, arriba Las chicas solteras Chupe, chupe Chupe, chupe Para toda la gente de Salta Capital Para los amigos del Valle de Nerma Para toda la gente de la Quebrada del Toro Arriba Sí, 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 sí ¡Gózcalo chiquita! ¡Sí, sí, 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 sí Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Los hinchas de River esta noche levantamos las manos arriba ¿A dónde están los hinchas de River? Salud pa' todos los hinchas de River ¿A dónde están los hinchas de Boca? Bien ahí, Che Para los campeones hinchas de Boca Vamos ahí, salud pa' todos los hinchas de Boca ¿A dónde están las mujeres solteras? Salud también por todas las chicas solteras Bien ahí Y gracias por el aguante A todos nuestros fanáticos y fanáticas Seguimos Tomás Cumbia Aguilera Cumbia Aguilera Tiene que ser ¡Eso! Muchas gracias por los bombones, chicas Muchas gracias ¡Arriba! Sí, 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 sí ¡Sigue! Para el Pichi Fernández Arriba, arriba a todos los changos de mágico Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo adentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión De que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque no me llegues el amor Y ya estoy seguro que Me escuchará tu corazón No, 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 no Vamos los cerveceros ¡Hey, hey, 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 hey! Para todos los tomadores ¡Arriba, changos! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Vamos, cerrillo! ¡Vamos, rubia, volvete, volvete! Toda la noche tomé Para olvidarte, mi amor Yo no te puedo olvidar Te llego en mi corazón Vaca se reza tomé Pensando que te olvidaría Pero cuando más tomé Borracho me vi más te quiero, mi vida Pero cuando más tomé Borracho me vi más te quiero, mi vida Ustedes Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero Che, 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 che Y esta cumbia va para todas las borrachitas Vamos chicas, tomen, tomen Borrachita, borrachita, a esa chica le dice borrachita Borrachita, borrachita, cuando se ve yo solamente para mí Borrachita, borrachita, a esa chica le dice borrachita Borrachita, borrachita, cuando se ve yo solamente para mí Cuando se ve yo, todo lo mueve, es una diosa cuando mueve lo que tiene Es una santa, hacha en la casa, en el baño yo no sé lo que le pasa A las mujeres solteras, mueve que mueve su tuntur Mueve que mueve su tuntur, mueve que mueve su tuntur La borrachita eres tú Arriba fantástico Che, 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 che El grito de todas las mujeres solteras No existe amor perfecto Y pienso que tu amor es una fantasía Y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía Y todavía me exigues que saque de mi mente todas tus caricias Besos, besaste al cielo y luego caigo al cielo porque te vas Cuando más te quiero ¿Ustedes? ¿Qué hubieras sido antes? En el momento que no eras inimpensable Hice todo para enamorarme Y si estabas jugando porque diablos me hiciste amarte Luego te alejaste Luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? Yo no merezco que hoy me tires a la basura Es antilógico que digas que no es mi culpa Si yo a ti me besaba ¿Por qué besabas? ¿Por qué me dabas? Tanta ternura ¿Qué hubieras sido antes? Y así no tendría estas ganas de rogarte He, 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 he Cumbia, para todos nuestros fanáticos Para todos los tomadores Vámonos, hinchas de boca arriba Sí, 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 sigue Tome, Chaco, tome Gózalo, chiquito, gózalo El divino hace que el hombre diga la verdad El divino hace que el macho se ponga a llorar El divino hace que el hombre se muese tal como es Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Verdad que me hace mal, así voy a vivir El divino es mi compañero y con él voy a morir Verdad que me hace mal, así voy a vivir El divino es mi compañero y con él voy a morir Los hinchas de River, ahorita los hinchas de River Las palmas arriba, palma, las palmas arriba, palma ¡Eh, eh, 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue! ¡De captura con culones! ¡Vamos Rosario Arama! ¡Vamos Lacilleta! ¡Vamos El Río, La Merced! ¡Arriba, arriba Chihuahua! ¡Vamos, vamos! ¡Mueva! 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 Y sube, y sube, y sube el ritmo sube Y sube, y sube, y sube el ritmo sube ¿A dónde están los hinchas de Boca? Los hinchas de River La mujer es soltera Aquí llega La fuerza de la baracha ¡Aquí verá! ¡Eh, eh, 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 eh Ya conocié la laverna, la vi, le di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo, le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos Te acompaño hasta mi barco y le di como recuerdo a mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Yo volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, yo volveré Olveré, volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Yo volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas yo volveré ¡Vamos, vamos, fantástico! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Guaracha, guaracha! ¡Aquilera! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, vamos, fantástico! Eres todo, doctor, anhelo, eres el regalo que te hizo del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto, te han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te igualé Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi gran historia La que es buena amante si estamos a sola La que está conmigo y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo me faltan las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres enfocando a la más la mejor de todas ¡Seguimos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Que bien sabes bailar Y que ninguna chica contigo se puede comparar Eres diosa del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Especialmente el ritmo tropical Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demuéstrame mujer A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Demuéstrame mujer A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Los hinchas de River ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Guaracha, guaracha! Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando y mantienes voy En el amerito de mi alma Y como si fuera real Que doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tu valor, bueno y amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Tu valor, bueno y amor Y no puedo decirte nada Los hinchas de River Quiero que sea esta noche Yo lo recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une a un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar por mi vida, por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar por mi vida, por esta traición ¿A dónde están los hinchas de boca? Los hinchas de boca, los hinchas de boca Los hinchas de boca, los hinchas de boca Las palmas arriba Los hinchas de boca, los hinchas de boca ¡Asegure, compadre! Para el amigo Vilo ¡Vamos a ir arriba, papá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yeah! 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 Para todos, chicoana Para todos ¡Nuestra fanática! ¡Sigue! 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 Seguimos bailando Seguimos gozando El saludo Muy especial Para todos los chicos De Cruz San Isidro ¡Vamos la primera! ¡Vamos el tenano! ¡Felicidades! ¡A todos de Cruz San Isidro! ¡Arriba! ¡Vamos a golear! 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 ¡Vamos a golear Los hinchas de River, ahorita los hinchas de River, y las palmas arriba, bailas, 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 vamos, 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 seguimos bailando Para mi viejo, amo, peludo, y chuculú, carajo, ¡eh, chao! Un saludo para todos ustedes, amigos, para todos nuestros fanáticos y fanáticas Atención, próximo 7, 8 y 9 de julio, estamos de gira por Capital Federal Para todos nuestros fanáticos y fanáticas Próximo fin de semana, los hermanos Aguilera, tocando en vivo Para todos nuestros fanáticos, allá en Capital Federal Gracias a todos ustedes, amigos, gracias a todo este público hermoso Y gracias, fantástico, y gracias, llorar, y gracias, campo, tijano Vamos las mujeres solteras, vamos las chicas solteras, arriba Yeah, 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 yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!